Yo nunca pensé, jamás pensé, jamás creí ser una de las dolientes y ser la madre de la protagonista de esta película de terror. Ante el llamado de justicia de la mamá de Angélica Zapata, el gobernador del Quindío se pronunció. Dijo, aquí las mujeres no están solas y ni una más. Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas le exigió a los jueces de la República una pena ejemplarizante y real ante este tipo de hechos y que no se repitan. Rechazamos todo acto de violencia contra las mujeres y les estamos enviando un mensaje a las mujeres del Quindío, que no están solas, vamos a tomar medidas contundentes. Quiero agradecerle a la Fiscalía, a la Policía la prontitud con que se han dado los hechos y con que se han adelantado las diligencias pertinentes para capturar al agresor y las amenazas que está recibiendo la familia también van a ser paradas. Así que desde el Quindío, territorio de paz, territorio que le dice a las mujeres del Quindío no están solas, desde el gobierno departamental, la policía, la Secretaría del Interior, el Ejército, estamos acá, al frente de esta situación que esperamos nunca más vuelva a suceder en el Quindío corazón de Colombia. Ante el dolor que vive la región, el gobernador le envió un mensaje de urgencia a los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado para que el Congreso de la República le dé trámite al proyecto de ley 401 del 2021 por medio del cual se reglamenta la prisión perpetua y revisable para violadores de niños y adolescentes. Pero acotó a CNS Noticias que le urge al país medidas que exigen justicia ante hechos que vulneran a la familia y a la mujer. Usted que apoya esta causa. ¿Qué opina de la petición de justicia ante este caso tan triste y tan doloroso para una familia en el Quindío? Alex Morales, CNS Noticias. Hay muchas personas que no hacen nada, se quedan callados por miedo, por temor, a que sean estigmatizados al que van a decir, porque muchas veces dicen es que la víctima provocó e hizo o incitó al agresor. Gracias.